Un anteproyecto de ley, se ha aprobado en la primera lectura, un anteproyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero. De esto luego los servicios podrán darles una cuenta más detallada, si viene de decirles brevemente que se trata de un espacio controlado de pruebas, llamado Sandbox, un espacio controlado de pruebas para la digitalización, y de lo que se trata es de garantizar que las entidades financieras dispongan de instrumentos adecuados para la digitalización que den buenos resultados. Por lo tanto, en este campo de pruebas, Sandbox, estaremos un año y a partir de ahí se evaluarán los resultados. En la evaluación estará el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones.